Bien, quería agradecerles en principio, en primer lugar, su asistencia, que hayan accedido a asistir a esta convocatoria en la que les vamos a presentar los presupuestos de la Universidad y les decía que me acompaña en la mesa el secretario general de la Universidad de Zaragoza, el profesor Juan García Blasco, por si tienen también alguna otra cuestión al final de la presentación. Yo creo que les hemos repartido una documentación, la nota de prensa, con todos los datos del presupuesto, el resumen. Voy a dar una explicación de las cuestiones que considero más relevantes, pero, evidentemente, quedamos a su disposición para atenderles sobre cualquier duda adicional. Bien, como pueden comprobar, ya hemos consolidado la presentación del presupuesto en noviembre, de forma que lo tengamos aprobado antes de iniciar el ejercicio presupuestario. Y este año el presupuesto va a ascender para el 2020 a 297.701.054 euros, lo que supone un incremento del 4,7% respecto del año anterior. Y, como dato relevante, es el presupuesto la cifra más alta de la historia de la Universidad de Zaragoza. Es verdad que en términos nominales, no en términos reales, pero sí que tras años de decrecimiento y crecimiento desde el año 2016, este año hemos superado cualquier cifra de presupuesto anterior. Los incrementos más significativos, los tres puntos, digamos, más importantes serían, por parte del Gobierno de Aragón, el incremento de la transferencia básica, que crece en 6,4 millones. A efectos de ingresos propios de la Universidad, la compensación por utilización de infraestructuras, que crece en 1,7 millones. Y, por parte del Gobierno de España, una estupenda noticia que hemos tenido, que es la subvención por la estabilización de contratados Ramón y Caja. Bien, concentrándonos ya en un poco más de detalle, los ingresos, como habrán podido ver, crecen todas las fuentes de financiación de la Universidad. Hay una que decrece en 1.000 euros, no es significativo. Crecen, por tanto, todas las fuentes de financiación de la Universidad. La financiación básica, como les decía, se incrementa en 6,4 millones, de los cuales 4,4 corresponden con la consolidación del incremento retributivo de los empleados públicos aprobado en el Real Decreto Ley 24 de 2018. Recuerden que este año pasado no hubo presupuestos generales del Estado español, pero sí que mediante este Real Decreto Ley se aprobaron medidas urgentes en materia de resoluciones en el ámbito del sector público. Y, por tanto, la consolidación de este incremento consolida esos 4,4 millones a los que se unen los 2 millones previstos en el modelo de financiación, en el modelo global de financiación, que para el año 2020, que es el último de este modelo, preveía 2 millones de euros. Tenemos también en la financiación de infraestructuras por parte del Gobierno de Aragón 2,8 millones más para las obras de filosofía y letras, que tienen una anualidad de este año de 9,3 millones. Otra buena noticia es la financiación para contratos predoctorales del Gobierno de Aragón. Desde hace ya tres años vienen creciendo estas partidas y este año, para 2020, va a haber 16 contratos más, 16 contratos predoctorales más. Y, además, se prevé la subida salarial prevista en el EPIF, en el Estatuto del Personal de Investigador en Formación. También quiero recalcar el incremento de 100.000 euros para la financiación de los institutos de investigación. Por parte de los ingresos propios, el crecimiento global es de un 2,5% y, destacando ese incremento que les hablaba al principio, un 30% de la conversación por utilización de infraestructuras, los conocidos como overheads, crecen porque se ha realizado un cambio metodológico en la estimación de estas cantidades. En el ámbito de la Oficina Técnica de Control Presupuestario, donde periódicamente analizamos las cuestiones del presupuesto, se ha decidido hacer un cambio metodológico para aproximar más la cifra que se pone en presupuesto respecto de estas cantidades a lo que luego es la ejecución real. También se espera un incremento de unos 150.000 euros en ingresos por prestación de servicios diversos, debido a que, como saben, se han ido aprobando tarifas de los SAIs, de los servicios de aprobación de investigación. También hemos crecido en ingresos por competiciones deportivas, etc. Y los fondos de investigación, en los que también se espera captar en convocatorias competitivas una cantidad mayor que la del año anterior y ya se consolida la línea de los últimos años. Descienden, sin embargo, los estudios propios. Verán que es una cifra llamativa, son 300.000 euros, pero la cifra de estudios, los ingresos por estudios propios oscilan mucho de unos años a otros. Se aprueban nuevos estudios, se dejan de impartir otros, crece el número de alumnos en la previsión de los directores de los estudios propios. Se trata de fondos finalistas, si hay más ingresos, hay más gastos, si hay menos ingresos, hay menos gastos. Entonces, nosotros reflejamos en presupuesto lo que nos indican los directores de los estudios propios. Por parte del Gobierno de España, les explico un poco más esta subvención de los 700.000 euros. La hemos recibido por la estabilización de contratados Ramón y Cajal de cuarto año que han obtenido su acreditación I3. La universidad ha estabilizado a siete contratados Ramón y Cajal. Cada uno ha elegido su forma de estabilización, bien como profesor titular de universidad o como contratado doctor en función de la acreditación que tuvieran. Y una especie de premio por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 100.000 euros por cada uno de estos contratados estabilizados. Obviamente es una subvención para un año, pero bueno, es una cifra muy bienvenida por la universidad. También las transferencias de empresas privadas y asociaciones crecen en algo más de medio millón, básicamente por mayores contratos. Y las administraciones locales y otros organismos públicos que crecen en un 14,3%, fundamentalmente por la firma de nuevas cátedras institucionales. Por el lado de los gastos, la partida más importante, como todos los años, y siendo que la universidad es una entidad que se dedica a una prestación de servicios, pues como es lógico, la partida más importante es el gasto de personal, que supone el 65,5% del presupuesto total. Hay que decir que es la partida más importante, y siempre lo es. Este año es el 65,5%, pero el año pasado era el 66% y el anterior el 67,8%. Es decir, hemos ido decreciendo, dentro de que es la partida más de gastos mayor, vamos reduciendo esa dependencia del presupuesto. Bien, crece un 4,1%, pero el 2,5% corresponde con la consolidación del incremento de los salarios de los empleados públicos, aprobada, como les decía, por el Real Decreto Ley 24 de 2018. El incremento de coste de personal consume todos los fondos procedentes de la transferencia básica y, aun así, se necesita algo más, pero es verdad que la universidad, al aplicar el plan de racionalización, ha conseguido, a lo largo de estos años, reducir el coste de muchos de los servicios y, además, hemos conseguido incrementar los ingresos procedentes de otras fuentes de financiación. Y esto ha permitido a la universidad no solo afrontar los incrementos ineludibles de gastos derivados de normativas, por ejemplo, los salarios de los empleados, pero también otras partidas de gastos, que luego les detallaré, sino, además, ha permitido incrementar el presupuesto en partidas de carácter social, en atención al compromiso de la universidad con los objetivos de desarrollo humano sostenible. También luego les detallaré un poquito cuáles son estos incrementos. Por ejemplo, para obras y equipamiento, el crecimiento, además de los 2,8 millones de euros adicionales para las obras de filosofía que vienen financiadas por el Gobierno de Aragón, además, la universidad, de su presupuesto, ha incrementado en 142.000 euros, que supone un 17% de incremento, la dotación para RAM, para reformas, ampliación y mejoras. Esto se hace con el objetivo de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las instalaciones de la Universidad de Zaragoza. Vamos a intentar mejorar cuestiones de climatización, de vertidos, etcétera, y para eso hemos incrementado, llegando casi al millón de euros, como les digo, un 17% más que el año anterior. También en ese compromiso de la universidad por promover el desarrollo humano sostenible, la universidad ha hecho un esfuerzo presupuestario en determinadas partidas, concretamente. Se ha creado una nueva unidad denominada Universidad Saludable, que se dedicará a fomentar y promocionar en la comunidad universitaria los hábitos de consumo y de conducta más saludables. También se ha incrementado la dotación para el Observatorio de Empleo, también la dotación para Política Social e Igualdad, y hemos incrementado en un 5,1% el presupuesto de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad. Todo esto, como les digo, relacionado con el compromiso de la universidad con los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos incrementado también la partida para amortizaciones en un 17,1% para ajustarla a la ejecución real. Saben que el compromiso de este equipo desde el año 2016 ha sido reducir la deuda a corto plazo. Empezamos con 17 millones de deuda a corto y el objetivo es, a final de este ejercicio, dejarlo ya en 9, o sea, amortizar 2 millones, y en el presupuesto del año que viene ponemos la idea de amortizar otros 2 millones. Les decía antes que entre los gastos ineludibles, los ingredientes de gastos ineludibles, había otras partidas, además del coste de personal. Están relacionadas también con coste de personal. Se trata de los incrementos en las contratas de las licitaciones, por ejemplo, de limpieza, de mantenimiento, de seguridad, que han tenido que incrementar estas empresas el salario de sus empleados de acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional. Obviamente, en cuanto ha habido que renovar estas contrataciones, estos contratos, las empresas repercuten, en este caso a la universidad como cliente, esa subida salarial, como es lógico. Entonces, por ahí también hemos tenido un incremento de gastos. Y hemos incrementado también en un 5% la asignación a los departamentos, especialmente para mejorar. Hemos calculado un ahorro de costes en un compromiso que hizo el Consejo de Dirección, un ahorro de costes por la simplificación de algunas estructuras universitarias, aquellos departamentos que han decidido reordenar sus estructuras. El ahorro de costes derivado de un menor gasto en gestión se ha revertido en una mejora de la docencia de los departamentos que han decidido, como les digo, reordenar sus estructuras. Yo creo que, a modo de conclusión, y luego quedo a su disposición para cualquier pregunta adicional, digamos que es el mayor presupuesto que ha aprobado la Universidad de Zaragoza hasta la fecha y que, por primera vez, hemos conseguido superar las cifras logradas en la década anterior, lo que nos va a permitir a la universidad dar un impulso para seguir garantizando la calidad en la docencia y en la investigación y reforzar el compromiso de la Universidad de Zaragoza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quedo a su disposición para cualquier pregunta adicional. Sí, sí. ¿No viene a un tipo curva? No, no. Muchos años oscilan, la oscilación a lo mejor no es tan grande, pero sí, bajan, suben, porque cada uno de los estudios propios tiene su idiosincrasia, digamos. Son sus ingresos que imputan a sus gastos. Entonces, un estudio propio nuevo hay que pasar por todas las comisiones, se aprueba, se empieza a impartir con sus ingresos, financiar sus gastos. Algunos estudios propios que se están impartiendo, pues a lo mejor han sido temáticas que han tenido mucho atractivo en años anteriores y luego decaen los alumnos. Algunos directamente dejan de impartirse, otros los directores de los estudios propios deciden solicitar una paralización de un par de años sin impartirlos, pero sin dejarlos, digamos, morir. Y cada año la oferta de estudios propios varía muchísimo. ¿Pero no lo consumieron un gran programa en el sentido de que los estudios propios son también un poco de atracción para la cultura de tan prestigio? No, porque precisamente lo que estamos haciendo en la universidad es potenciar aquellos estudios propios de mayor atractivo para los estudiantes o como formación permanente a lo largo de la vida, de manera que estamos, digamos, dejando que aquellos estudios que tienen un número menor de matriculados puedan desaparecer o puedan dejar de impartirse, aunque sea, como digo, temporalmente. Entonces, no, la apuesta de la universidad es por ofrecer una mejor oferta de estudios propios, no una mayor, sino una mejor oferta. Bueno, no, no, perdone. 2,5 es el contrato programa de infraestructuras e investigación que también va ligado al modelo global de financiación y que todos los años son un millón y medio para infraestructuras y un millón para infraestructuras de investigación. Y, por tanto, están también en esa partida. Sí, sí, sí. Además, hay un incremento de 2,8 millones de los 6,5 millones que estaban presupuestados el año pasado por la filosofía y letras a 9,3 que están presupuestados este año. Ya saben que luego esto depende de la ejecución, pero el compromiso del Gobierno de Aragón con la universidad para financiar las obras este año está previsto en 9,3 millones. ¿Y sobre las obras, cómo es el año? Bueno, las obras estamos, igual que la última comunicación que se hizo, puedo darle la palabra, si quiere, al secretario general o contestaré misma, están en fase de acuerdo con el nuevo modificado, que, como saben, dentro de los límites de la ley va a tener un pequeño modificado porque han surgido problemas que no se podían detectar hasta que se han vaciado los edificios o se ha derruido uno de ellos y se está trabajando con la unidad técnica de construcciones de la universidad y el equipo de arquitectos y la constructora para llegar a unos acuerdos. Pero, vamos, parece que va a ser una solución satisfactoria y que se ponga en marcha en breve. Si quiere aportar algo el secretario general. No, correcto, sí. Por lo tanto, creo que la organización de los 23 millones más, entre ellos, sumando la transferencia básica de los 6,4 millones en 1,7 ingresos propios y en los resultados que han tenido que ser unos 9,20 o 10. No, no, pero sume, por favor, espero no tener un error en las partidas. Tenemos 10 millones, claro, son 6,4 la transferencia básica, pero si mira usted en la nota de prensa que tiene una tabla con todos los ingresos, el incremento global del gobierno de Aragón son 10 millones, ¿vale? Porque incrementa en 2,8 filosofía y letras, en 400 los contratados productorales, en 100.000 los institutos de investigación, o sea, hay partidas pequeñas que no he mencionado, como les digo, les aclaro cualquier cuestión que quieran, pero por no contar todo, todo, no estenderme. Sobre la dirección departamental, vean que se ha aprobado los 2,9 millones y pasan de 56 a 50, ¿habrá dado el ahorro? ¿Economía que se ha aprobado los 2,9 millones de ingresos de departamento? Sí, 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 sí. La cifra exacta del ahorro son… 99.000. 99.000, espere, porque lo tengo apuntado, que no me lo sé de memoria, son 99.791, hemos redondeado, y el incremento de departamentos va a ser de 100.000 euros. Bueno, en todo caso, la modificación departamental se ha presentado hoy, para su aprobación en una próxima sesión. Se suprimen seis departamentos, que no reunían exigencias estatutarias, y esos departamentos se fusionan con otros, sobre todo se da en el campo de las didácticas, también en el ámbito de la medicina y en el ámbito de la historia, fundamentalmente. Es decir, afecta a esos ámbitos del conocimiento, a esas áreas, a esos departamentos. Y alguno queda como unidad predepartamental, que es el caso de filosofía, de periodismo y comunicación audiovisual y publicidad, y dibujo, escultura y pintura. Es decir, se produce, por tanto, una modificación de la composición de unas cuantas estructuras con ese resultado final que ha dicho usted, seis departamentos menos en su conjunto. ¿Y ese ahorro que corresponde a la disminución de los cargos de gestión se va a repartir en dos bloques? La mitad de esos 100.000, es decir, 50.000 euros, van a ir destinados a incrementar el presupuesto de aquellos departamentos que, o bien por su situación de partida, o bien como consecuencia de haber modificado su estructura, incrementan su función de complejidad. Para el resto de departamentos, empiezo diciendo, me voy un poco para atrás, se ha prorrogado el presupuesto del 19. De manera que hemos cogido el presupuesto del 19 y para aquellos departamentos que se han modificado, hemos calculado el presupuesto que correspondía a cada una de sus áreas, porque muchos departamentos han distribuido sus áreas en otros departamentos. Entonces, hemos cogido el presupuesto de cada área, los hemos reagrupado en los nuevos departamentos y entonces, por un lado, como les digo, 50.000 euros entre aquellos departamentos que, bien ya por su situación de partida o bien como consecuencia de la modificación de estructuras, tienen una función de complejidad superior a 145. Y los otros 50.000 hemos cogido el presupuesto renovado de los nuevos departamentos y lo hemos repartido proporcionalmente al incremento de la complejidad por número de áreas. Aquellos que se han convertido en muchas más áreas, que han duplicado el número de áreas, todo ese presupuesto de las áreas forma parte, digamos, de la base de reparto de esos 50.000 y en aquellos departamentos en los que simplemente han crecido un área, pues es el presupuesto de esa nueva área la que forma parte de la base de reparto y proporcionalmente le corresponde la cantidad. A lo largo del día de hoy o como muy tarde de mañana, porque ayer todavía estábamos haciendo ajustes en el presupuesto, tendrán a disposición en la página web los miembros del Consejo de Gobierno y yo sé que les llega información el anteproyecto completo de presupuesto. Entonces, cualquier aclaración adicional que quieran, cuando lo vean, pues me tienen a su disposición para responderles. Sí, bueno, esta es una modificación fruto también de la voluntad de los departamentos, que son los que han manifestado su intención de fusionarse con otros, por razones de coherencia científica, fundamentalmente, y algunos otros que no podían continuar como tales. Tienen que ajustarse a las exigencias legales, estatutarias, ¿no? Y en su conjunto yo creo que se produce una reducción apreciable y una simplificación de las propias estructuras y encajan mucho mejor también científicamente a como estaban antes, ¿no? En su conjunto, ¿no? Y ha dicho que afecta a tres grandes ámbitos, las didácticas, a la historia, se crea un departamento de historia amplio, donde a la historia moderna y contemporánea se ha añadido también la historia medieval y se racionaliza y se acomodan también los departamentos de la Facultad de Medicina, ¿no? De pediatría, de anatomía patológica, de medicina legal, de medicina física, fundamentalmente, ¿no? Es decir, sé que es una reestructuración también aconsejada, ¿no? Y también desde la voluntariedad de los afectados, lamentablemente. Bueno, la relación de puestos de trabajo que se ha aprobado hoy es una relación muy ambiciosa. Es una relación que moderniza las viejas estructuras también del personal de administración y servicios de la universidad, creando puestos de trabajo que se necesitan en una universidad moderna, ¿no? Más competitiva, de especialización, de exigencias de niveles de idiomas, de tal manera que es una relación que se irá ejecutando progresivamente en el tiempo, pero que deja a la universidad en muchas mejores condiciones desde esa perspectiva de gestión y administración a como estaba antes, ¿no? Porque muchos de los puestos son puestos modernos, ¿no? Son puestos que se necesitan en una institución del siglo XXI. Y además ha sido un acuerdo con toda la representación de los trabajadores, del personal de administración y servicios negociada en la mesa correspondiente y aprobada hoy por asentimiento, por unanimidad en el Consejo de Gobierno de la Universidad. Creemos que es un aspecto muy relevante para el presente y el futuro de la universidad asentar esta nueva estructura, ¿no?, moderna a la universidad asentar esta nueva estructura, ¿no? A la universidad asentar esta nueva estructura, de mejoras, de reformas pequeñas que no entrarían en grandes reparaciones que necesita la universidad de Zaragoza, que es larguísimo. Entonces, una parte se financian todos los años con cargo a ese millón y medio del contrato programa de infraestructuras e investigación y aquellas partidas que no… pues por eso hay que acordarlo en la Comisión Mixta del Gobierno de Aragón. Entonces, de la lista que tiene el vicerector de Prospectiva e Infraestructuras, una parte se acuerdan con el Gobierno de Aragón para financiarlas con ese contrato programa y el resto se financian internamente desde la universidad con esos 900 y pico de asignación del presupuesto propio. Entonces, ahora mismo no le puedo decir cuáles son exactamente porque es muy probable que ni siquiera él lo tenga definido cuáles son los que se van a financiar con cargo a esa unidad. Necesidades hay muchísimas más. Gracias. Pues si no tienen más preguntas, les agradecemos de nuevo su asistencia. Muchas gracias. Y lo dicho, quedamos a su disposición para ampliar otra… Gracias. 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 Gracias.